¡Suscríbete al canal! 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 coño en cama joder puta igual no vuelvo nunca seguramente mira que loca se muere con un golpe de guitarra es que la musica man se las fiera pero este es un solo el palacio el palacio lo 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 que viene por detrás de mi espada puta los voy a traer hacia vosotros asi por lo menos lo matais ala pegadme estoy solo estoy solo estoy solo por qué no me dejais zombies porque va a ser una guitarra para cuando llega esta guitarra uy lo siento me fue disparo ey ey me cago en la ostia jajaja no me dejas hacer esta guitarra en la vida que? chutame chutamelo todo ay ahhh ahhh que quieres que te la pinche carachoño o que? me la pincho mira por aqui esta el refugio hay un botiquín ostia un zombie Bill porque me te curas eso me ha sentado de lujo porque no tengo nada para curarme ah que pena otra guitarra nada puedo sustituir por mi guitarra actual que me quedo bloqueada joder me cago en la puta hostia que hay en el suelo vamos pistolas una bomba hey recarga yo llevo un monitor parados tengo balas explosivas muy bien buenas las quereis voy 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 creado con la guitarra a la pelota las pintadas como se te pira el psoe sin querer lo puro para la vida en la sumo por ahí solo la necesidad de algo sí toma tiempo y por las balas explosivas anda el mozo como está ahí está en la cima de la montaña a ver chicos aquí hay balas explosivas pero que vengan a coger las balas explosivas ¿no? si yo se las quiero quiero cuerdas explosivas para mi guitarra pues están ahí detrás ¿dónde? abajo oh eso es una tank al de la manita no no déjame que le voy a dar la guitarra toma soy superman ¿qué es eso? ¿un águila o un avión? no es su command ay Dios que me da ayúna 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 si hombre te vamos a ayudar que me he caído abajo ahora subo que me he caído me he caído coño creo que me roto algo creo que me roto algo te ha roto algo creo que me roto algo creo que me roto algo le acabo de mandar volando 20 metros el tank ¿sabes? el pubis te ha roto idiota muerte por kiki muerte por kiki muerte por kiki me encantaba luego la quitaron la quitaron de donde? del parque de atracciones yo solo yo solo se llamaba no se que de aladín la magica de aladín o algo asi y te tirabas en una alfombra ah si me molaba mucho que dices pero luego la quitaron y pusieron yo que se que pusieron la quitarían por algo ¿sabes? con la guitarra joder corre muy poco ya esa era de seguridad mira zato esta ahí campeando rica y me cago en tus hostya botiquines mojado uuht medicina no se quita bende pende pende Você aceitarse s square que susto ahi pildoritas pues don que no estais de vuestra luz pero las pilas aquí para ti no ha gastado ni una bala, tío no creo que la guitarra ala, pégame hay donde el joder no las he visto, ¿dónde coño están? en el maldito botiquín ah, botiquín yo no veo la diferencia joder, si tienen la cara blanca y una nariz roja ¿dale a qué? al control del carrusel voy a darle al control del carrusel no, 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 no te darías mazo sí, 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 sí espérate, espérate, espérate no, no, ya le he dado ya le he liado mazo ya le he dado uy, qué eres tú Mozart, ¿qué haces ahí adentro? porque hay que parar el carrusel ala, tú, tú sí que le harías cargando un payaso una payasa como habéis entrado pues hay una puerta, joder ah, hay una puerta el tan, tío, el tan me está violando, me está violando muerte por Kigil muerte por Kigil oye, me había dejado que van a estar dos se están pisoteando jajaja me pegan, me pegan me está rompiendo el coxis gracias por ayudarme mientras está reviviendo yo te estoy ayudando yo te estoy ayudando estaba matando ahí a 10 centímetros me cago en la puta me cago en la puta una bomba para vosotros hunter, hunter venga, yo la lío y yo apago el TV me voy, me loco coga la guitarra es que de cuando me dispare que tengo un coche en molotov que estoy muy loco hola, hola, lo que viene hola, lo que viene hola, lo que viene que buka que buka que buka que madre mía no sé que ha sido eso pero mira como me he quedado me voy a esconder voy a recargar joder dios seguro que hay que ir a loco bebidas mira que hay bebidas palanca palanca el túnel del amor eh eh que estáis muy lejos oh qué bonito yo soy tuyido con eso aguantare el túnel del amor el túnel de la madre la madre quemé la madre quemé es plan que ya voy me gusta que os den yo me meto en el refugio y que os den a todos si, yo también cargando debo curarme chupaos esas cabrones marcuciatres joder joder tío porque soy porque mi área soy siempre la última no me gusta no me gusta ser la última que es la más manca guajaja así me detalles pues yo me veo dos manos no como el el guarrindongo ese el tanque que tiene tiene una manita gracias bueno como podéis ver estos son los símbolos del volotrón de alta energía del que hablaba que me pico todo bueno no pongo saleres llo esa ... o otras o o tan s os pues o de o Gracias. Gracias. Gracias.